Música Y hola que tal les habla de GH Productions Bueno aquí traiéndoles lo que es Resident Evil Revelations No. 2 Y bueno pues aquí traiéndoles lo que es la parte o segunda parte del primer capítulo de Resident Evil Esta parte nos toca con Barry Vamos a ver el punto de vista de Barry Uy se cayó el teléfono Habíamos quedado en esta parte y pues vamos a ver que tal nos va Yo creo que unos 6 episodios vamos a completar lo que es la primera parte o el primer capítulo Y la siguiente semana sale el próximo y así vamos a seguir subiendo los próximos capítulos Así que vamos a continuar y ver que tal nos va Continuemos Esperemos que esta vez por lo visto tenemos un rifle Una Magnum Y un... Oh este rifle es su rifle de Resident Evil 1 si se acuerdan Es su rifle favorito Si ustedes se acordaran de este rifle Una torre de radio Tiene que ser allí Ok dirígete a la torre ¿Qué estás haciendo aquí sola? ¿Dónde están tus padres? No tengo padres No tengo padres La ha arrapado igual que a mi hija Como puchicas voy a subir Como mierdas voy a subir ahora Ahí ya veo cajas A una caja Puta mierda No quería disparar Así que esa arma es poderosa Pero... Pero nos vamos a quedar con... ¡Cuidado! Hay que ahorrar munición ¿Cómo te llamas cielo? Natalia Vaya Que nombre más bonito Me llamo Barry Te llamo Barry No Barry Eso es No lo gastes No Ok Supongo que ya estamos llegando Bicho de mierda Ah, se ha escapado Uy, han cerrado las puertas aquí Si no hubiera sido No hubiéramos llegado Ok No quiero ir primero Quiero ir primero ya Estás viejo Barry O Barry ¿Qué te han hecho? Este parece ser el único camino El único camino Ok Estoy haciendo lo correcto Es el único camino Ok Ok Vamos a necesitar esto También Esto ¿Cómo se combina esto? Oh, tengo tres Tengo tres Que buena No Ah, lo encomend controversy ¿No pues Lo es Es Quenta Lo es ¿Qué son diferentes de los monstruos? ¿Qué son los impactados que decía el informe? ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde la última vez? O sea, desde lo llamada que han recibido. Porque estos están ya como calaveras o algo así. Y aquí van a aparecer más. ¿Por allí? ¿Otro más? ¿Cómo lo sabes? Yo solo puedo verlos. Natalia tiene la habilidad de sentir la presencia de enemigos agachándote con L. No, no señorita. Es demasiado peligroso. ¿Por qué? No tengo miedo. Natalia tiene la habilidad de sentir la presencia de enemigos agachándote. ¿Qué es lo que pasa? Déjame que Dios me preocupe la este. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Corre! ¡Gracias! Hay más Ok, vamos a ver si encontramos más Hay algo ahí, ten cuidado Ok Hay algo ahí ten cuidado Headshot 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 Oh, se movió ¿Qué cabrón esta mierda? Ok Mía la morite Morite cabrón A ver si hay algo aquí Hay algo ahí Ten cuidado Es una moneta, niña Ok Quiero pasar la munición Yo creí que era esta arma Esta arma casi no tiene munición Ok Y para que la caja O para poner aquí Quiero ver Quiero ver ¿Puedes subir? ¿Puedes subir? Sí A ver A ver Niña Tú eres útil No como la hija de Berry Que era inútil Porque un palo nada más andaba Hay un agujero So Oh Esta parte Ya me ha llegado esta parte Hay algo ahí Ten cuidado No Vale, despejada Pólvula Eres más valiente que yo ¿Estás con un ladrillo? Sí, esta con un ladrillo Bueno Bueno aquí era por donde supuestamente Nosotros no nos podíamos pasar Ahora quiero ir a ver A ver No se puede mejorar ni miércoles No se puede mejorar ni miércoles Pero si podemos ir Por aquí Otra vez eso se ha bajado No funciona No funciona Muere este cabrón Dice lo mismo Dice lo mismo Sí Tenemos que apagarlo Tenemos que apagarlo Todo por volver a ir No me acuerdo si por aquí era Si por aquí era Entonces No se puede mejorar ni miércoles No se puede mejorar ni miércoles Vamos a ver, esto esta interesante, mas interesante que la parte de Jill Ten cuidado, hay algo en el suelo, hay algo ahi, ten cuidado Que niñas es eso Y esta descalza Estos zombies me gustan mas que nosotros, son bien lentos Muévete, hay aqui algo No hay nada aqui No hay nada aquí No hay nada aquí necesito balas niña ok vamos a bajar por aquí corre corre tienes que entrar por aquí ya porque hay azules mejor yo voy vuelo porque he venido me dice bien muy bien vámonos lo bueno que ya conozco esto si no conociera estuviera perdiendo el tiempo a ver si el camino estuviera despejado saldríamos por aquí mierda debería haberlo movido ahora que hacemos vamos mierda por aquí por aquí no no hay nada nada no que no nadie no no porque están estas huellas hay algo ahí, ten cuidado ¿dónde? Cuadrado dice o para levantar el yo creo que va a ser el punto verde aquí está el punto verde tal vez este punto verde de acá no, 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 espera por aquí entras ¿qué hace el punto verde? ¿tiene que ver algo con el árbol rojo? ¿o es arriba? no creo que es aquí ¿ves? tengo que ir a buscar ves que ya se han hecho bien raro los zombies y hemos venido por aquí tal vez aquí a lo que sea vamos a investigar todo se arregla investigando está cerrado por el otro lado dice y el otro lado necesitamos una llave y seguramente lo vamos a conseguir por acá pero obviamente si investigamos el lugar si es que no investigamos que cabrón me ha hecho mira ya pues dejate de joder es lo tuyo niña es esta munición de pistola no hay nada más no hay nada más solo ahí abajo no hay nada más no hay nada aquí no hay naranjas tenemos que volver o tal vez haya un hueco bueno bueno hasta aquí vamos a dejar este episodio espero que les haya gustado Barry se está poniendo interesante si es así ya saben que tiene que ser like ahorita suscríbanse para más y pues nos veremos en el siguiente episodio capítulo como quieran llamado o parte como quieran llamarlo así que sin más que decir nos vemos hasta la próxima chau chau gamers chau 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 chau